Si usted va a adquirir o renovar su licencia para portar armas de fuego, deberá tener un historial impecable en materia legal y policial. Este es solo uno de los requisitos que figura en la reglamentación de la ley 3299 que regula el uso de armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil que recientemente ha sido publicado por el Ejecutivo. Los mayores elementos de control como son el acceso al registro histórico de antecedentes penales y judiciales para los usuarios, esto va a permitir que no solamente contemos con una herramienta temporal como es el antecedente judicial o penal que solamente tiene validez de un año hacia atrás, nosotros vamos a poder acceder a un registro histórico y también a los registros de denuncias por violencia familiar, ello va a impedir que estas personas accedan a obtener una licencia de arma de fuego. El reglamento consta de 398 artículos y además obliga a llevar una capacitación a quienes por primera vez tramitan su licencia. Policías y militares también están supeditados a los requisitos. Licenciados de las Fuerzas Armadas o policiales que hayan sido dados de baja por la institución por la comisión de faltas de índole doloso, por así decirlo. O sea, ninguna persona con antecedentes va a poder acceder de manera legal a un arma. Exactamente, no va a poder acceder nunca a un arma de fuego. El Intendente Regional Norte de la SUCAMED, Luis Tenorio Guadalupe, precisó que en la libertad la mayoría de armas son adquiridas para defensa personal. Eso justamente nos va a permitir, ahorita no les puedo alcanzar una cifra formal, lo que justamente queremos es ahora sanear nuestros registros, queremos saber como gobierno, como Estado, cuántas armas de fuego circulan de manera legal. En la libertad, ¿por qué motivos es que más se solicita un arma de fuego por parte de los civiles? Bueno, por parte de civiles es el tema de defensa personal, en menor medida la caza y también el tiro deportivo. El reglamento también precisa que las licencias tienen tres años de vigencia y que se entregará solo una para cada persona. No vamos a suponer que tú seas un delincuente, tú me atacas y me robas.